La verdad que estamos muy contentos por este cierre, un nuevo cierre, ya el sexto, séptimo, un balance totalmente positivo, más allá del día a día, del trabajo que se realiza comunitario a través del deporte, la participación, muchas familias que eligen la colonia de vacaciones municipal, eso nos pone contentos porque es un servicio que la municipalidad brinda y que es bien recibido por los vecinos y la vecina y contentos por la participación. Más de 1.500 asegurados, nosotros a través del seguro nos damos cuenta cuántos chicos y chicas participan. Un balance muy positivo, ojalá que esto se pueda seguir replicando para que podamos seguir atendiendo estas necesidades grandes como lo lúdico, lo recreativo, lo placentero. Ocupamos y tratamos de llegar a todos los lugares donde fue posible, trabajamos con las escuelas, con las vecinales, entendiendo también de que vamos a llevar chicos y chicas, hay vecinales que por ahí están en condición, hay otras que por ahí les falta un poco, pero bueno, la idea era llegar a todos. Ojalá que sí se siga a través de los años, esto quede no solo la colonia, sino todos los programas que se han desarrollado. A los vecinos y vecinas les gusta y eligen la propuesta. Los profesionales que nos acompañaron este año, acompañante terapéutico, enfermero, profesor de educación física, profesores y profesoras de arte, profesores de música. O sea, un trabajo increíble, además de los estudiantes y además de los operativos que hacen un gran trabajo llevando las barritas de cereales, los alfajores, el agua fresca y un movimiento importantísimo. Más de 100 personas abocadas a todos los programas que se desarrollaron. Gracias por ver el vídeo.